Hola a todos, hoy vamos a resolver un problema de química relacionado al tema titulación ácido base. Para esta parte vamos a requerir conocimientos de molaridad y pH. El problema de hoy es el siguiente. Determinar el pH de una disolución de 25 ml de ácido benzoico 0,1 molar al añadir 5 ml de hidróxido de sodio 0,1 molar. Para resolver un problema de titulación ácido base, lo primero que hay que hacer es identificar la reacción. Entonces escribimos el ácido benzoico más hidróxido de sodio, lo que nos va a generar benzoato de sodio más agua. Ahora, como ya tenemos la reacción, tenemos que verificar si está igualada. Verificando, para los carbonos, tanto en los reactivos y productos se tienen 7. Para el hidrógeno, tanto para los reactivos y productos se tienen 7. Para el oxígeno, tanto en los reactivos y productos se tiene 3. Y para el sodio, tanto en los reactivos y productos se tiene 1. Ya que hemos verificado la reacción que está igualada, ahora procedemos a hacer una tablita, en la cual vamos a anotar los moles iniciales, los moles que reaccionan y los moles finales. Entonces, para los moles iniciales. Según datos del problema, dice que tenemos 25 ml de ácido benzoico 0,1 molar. Entonces eso vamos a traducir en un factor de conversión. 25 ml en un litro tenemos 1000 ml. Y según datos del problema, en un litro tenemos 0,1 moles, lo cual es igual a 2.5 por 10 a la menos 3 mol. Ahora, según datos del problema, tenemos 5 ml de hidróxido de sodio, 0,1 molar. Hacemos lo mismo. 5 ml, 1000 ml hay en un litro, por un litro tiene 0,1 moles, lo cual es igual a 5 por 10 a la menos 4 moles. Esos datos anotamos en nuestra tablita. Recuerde que esa mayúscula que nos dan como datos significa mol sobre litro. Continuando con el problema. Ahora vamos a ver qué pasa con la parte de los moles que reaccionan. Para esta parte tenemos que determinar el reactivo limitante. Recuerde que el reactivo limitante es aquel que produce el menor producto. Para esto utilizamos los datos de los moles iniciales que ya hemos calculado. Tenemos 2.5 por 10 a la menos 3 moles de ácido benzoico. Según nuestra reacción, un mol de ácido benzoico genera un mol de agua. Haciendo la operación nos queda 2.5 por 10 a la menos 3 moles de agua. Ahora procedemos con el otro dato. Tenemos 5 por 10 a la menos 4 moles de hidróxido de sodio. Según la reacción, un mol de hidróxido de sodio genera un mol de agua. Haciendo la operación nos queda 5 por 10 a la menos 4 moles de agua. Comparando ambos resultados podemos ver que el menor es lo que produce el hidróxido de sodio. Por lo tanto, nuestro reactivo limitante es el hidróxido de sodio. Entonces anotamos donde dice moles que reaccionan 5 por 10 a la menos 4 moles de hidróxido de sodio porque este se va a consumir completamente. Y también reaccionan 5 por 10 a la menos 4 moles de ácido benzoico debido a nuestra reacción cuyas relaciones 1 a 1 del ácido benzoico e hidróxido de sodio. Ahora, para los moles finales. Para los moles finales vamos a dividir en dos partes, lo que son los reactivos y los productos. Para los reactivos, ¿qué van a ser los moles finales? Van a ser la diferencia de los moles iniciales menos los moles que reaccionan. Entonces, si hacemos la diferencia de 2,5 por 10 a la menos 3 y 5 por 10 a la menos 4, nos va a quedar 2 por 10 a la menos 3 moles de ácido benzoico. Para el hidróxido de sodio hacemos lo mismo y nos queda 0. Para los productos, los productos van a ser los moles generados por el reactivo limitante. Viendo la reacción, 5 por 10 a la menos 4 moles de hidróxido de sodio nos va a generar 5 por 10 a la menos 4 moles de benzoico de sodio y 5 por 10 a la menos 4 moles de agua debido a la relación 1 a 1. Listo. Ya tenemos ahora los moles finales. Con estos datos ya podemos calcular el pH. Para calcular el pH hay que tomar en cuenta lo siguiente. El ácido benzoico es un ácido débil. Por lo tanto, el ácido benzoico y el benzoato de sodio forman una solución amortiguadora. Al formar una solución amortiguadora para calcular el pH de esta solución, lo que tenemos que hacer es utilizar la ecuación de Henderson-Hasselbach. ¿Qué dice? pH es igual a pKa más el logaritmo de la división del número de moles de base conjugada y el número de moles del ácido. Simplificando, nuestra ecuación tenemos pKa es lo mismo que decir menos logaritmo de Ka. Eso nos va a ser muy útil. Después, la parte donde dice número de moles de base conjugada, lo vamos a reemplazar con número de moles del benzoato, que es la base conjugada del ácido benzoico. Y, en vez de número de moles de ácido, colocamos número de moles de ácido benzoico. Ahora, reemplazamos datos. Para acá, de tablas tenemos que la constante de ionización del ácido benzoico es igual a 6.5 por 10 a la menos 5. Del problema que hemos resuelto, decimos que el número de moles de benzoato es igual a 5 por 10 a la menos 4, y el número de moles de ácido benzoico es igual a 2 por 10 a la menos 3. Resolviendo esta expresión, nos queda que el pH es igual a 3.59. Con esto, terminamos el problema. ¡Suscríbete al canal!